Es bella en su rareza Os presento la entrevista a Wallah, el binomio artístico de Modesto Lai y Alba Rubio. Un proyecto original, sostenible y con mucho contenido que planta cara a esta crisis y que sigue adelante a pesar de las dificultades. Esta crisis que nos ha pillado de imprevisto ha parado por completo nuestra actividad artística y además genera mucha incertidumbre acerca del futuro. ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Cuándo podremos volver a ofrecer los conciertos en el formato de antes? No te pierdas esta entrevista y descubre lo que están haciendo en Wallah para seguir a tope con su proyecto. ¡Hasta ahora! Ve color en los sonidos Errará Buenas noches, Modesto y Alba. Muchísimas gracias por dedicar estos instantes a Músicos a Poder. Gracias por invitarnos. Muy bien. Bueno, yo conocí vuestro proyecto gracias a María Súber Viola, que también tuve la oportunidad de entrevistarla, para Músicos a Poder. Y bueno, desde que empecé un poco a salsear en vuestras redes sociales, en la página web y tal, pues me pareció que era un proyecto que tenía mucho contenido. Y en época de crisis, pues digamos que el continente muchas veces va desapareciendo, van desapareciendo esos fuegos artificiales que puede tener un espectáculo, ya que no hay dinero para pagar. Y siempre me da la sensación de que realmente los proyectos que perduran durante la crisis son los que realmente tienen contenido y uno cuando tiene contenido después le puede poner continente y echar unos fuegos artificiales. Pero lo que dura en el tiempo es el que tiene chicha, ¿no? Y siempre me ha parecido que vuestro proyecto tiene mucha chicha. Muchas gracias. Gracias, sí. Bueno, pues si os parece vamos a empezar un poco a hacer reflexiones un tanto existenciales. Y ya que vuestro proyecto tiene mucha chicha, me gustaría lanzaros esta pregunta que me inquieta mucho y que en Músicos a Poder, estamos un poco indagando por aquí, ¿no? El para qué de las cosas y el propósito con el que hacemos música e intentamos transmitir música, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Walla? ¿Por qué nace Walla? ¿De dónde y para qué? Bueno, pues Walla empezó hace unos nueve años y cuando nos conocimos empezó así de una manera muy espontánea, digamos, ¿no? Yo tenía algunas canciones así bastante en la mente, ni siquiera las había escrito. Y entonces cuando conocí a Modesto le compartí estas ideas que tenía así musicales. Porque, bueno, yo antes no había estudiado música, ¿no? O sea, tenía como facilidad para inventarme canciones y tal, pero no sabía escribir la música. Entonces se las compartía Modesto. Y ahí él empezó pues a tocarlas con la guitarra. Empezamos como a arreglarlas un poquito más. Y ahí él me propuso hacer un primer concierto. Y nada, fue un concierto así con amigos. Muy casero. Muy casero. Y de ahí empezó como a rodar el proyecto, ¿no? Vimos que era algo que nos gustaba mucho hacer, que nos entendíamos muy bien, pues eso, inventándonos canciones y tal. Y primero empezó como algo muy casual, espontáneo. Y poco a poco vimos que nos unía mucho el hecho de hacer música y en la música ponerle un contenido de transformación social a las canciones, ¿no? Siempre buscamos temáticas para reflexionar un poco sobre nuestro entorno, qué está pasando en la sociedad, cómo podemos contribuir a construir una realidad mejor desde diferentes temáticas. Esa era una de las cosas que nos unía. Y también el hecho de enfocar esta transformación social desde el humor. O sea, eso empezó como algo muy espontáneo. Y poco a poco, pues, lo hemos ido hablando, lo hemos ido como elaborando más. Y ahora ya está como muy claro que el proyecto está enfocado, pues, a este par de ejes, ¿no? La transformación social y el humor. Y en el último año también, pues, hemos como encontrado este nuevo género de música un poquito más minimalista, ¿no? En el sentido de hacer mucho con muy poco, ¿no? O sea, solo con una mesa, solo con dos voces, con pocos elementos, ¿no? O sea, es como que, digamos, a lo largo de estos nueve años hemos ido encontrando y entendiendo mejor cómo exprimir el jugo de nuestra creatividad, ¿no? Que está un poco ahí en esos cuatro elementos, diría yo, ¿no? La música, la transformación social, el humor y menos es más. Sería un poco eso. Menos es más también en la letra, ¿no? En la letra también, sí. A sacar palabras para intentar decir más. Esto es un juego que hemos encontrado que nos interesa y nos invierte bastante a hacer. Sí, bueno, porque al principio nuestras canciones estaban más dentro de la línea de cantautor, ¿no? Digamos, con la guitarra y explicando historias, algo mucho más, pues, no sé, igual diríamos narrativo, ¿no? Y en el último año igual hemos ido más hacia algo más poético en el sentido de eso, de intensificar en una frase, ¿no? O buscar más el concepto que se puede reflejar, pues, en la letra, en la música, en el elemento, bueno, por ahí va la cosa. Me ha llamado la atención también, y esto está relacionado con lo que comentaba, ¿no? Que realmente me parece que el contenido, o sea, el proyecto tiene mucho contenido. Y, claro, a vosotros esta crisis, digamos que, aunque nos haya pillado de sorpresa, quiero decir que tampoco os ha cerrado las puertas. O sea, diría que os ha abierto, porque precisamente, bueno, entre comillas, ¿no? Pero precisamente porque habíais hecho este trabajo de, lo que habéis comentado, de minimalismo, de buscar la expresión, esa expresión, con poco hacer mucho, ¿no? O sea, menos es más. Por lo tanto, supongo que también estaréis viviendo días difíciles, pero, bueno, quizá también una oportunidad para poder difundir vuestro proyecto estos días, ¿no? Hombre, se han abierto canales que antes no estaban trabajados, ¿no? Como, bueno, como por ejemplo, hemos podido hacer un concepto de presentación de nuestro nuevo disco, Play. En streaming. En streaming. Y hemos podido llegar a bastante gente por eso. Pero, bueno, sí que es verdad que, o sea, con los medios que tenemos en casa hemos podido hacer una presentación, pensamos, bastante digna. Pero, bueno, siempre habría sido mucho mejor hacerlo en un lugar físico real, con su público, animando y tal. Sí, sí que la verdad, o sea, por un lado sí que es verdad que lo que dices es que los medios minimalistas que utilizamos para hacer la música y el arte que hacemos no necesita de un equipo de sonido muy amplio, ni instrumentos, ni en casa hemos podido hacer. Pero, sí, sí que es verdad que en un espacio real de hacer música siempre habría sido mucho mejor. Pero, bueno, volveremos a salir. Cuando podamos salir saldremos como locos. Claro, es que... No, digo, el tema es que justo, bueno, todo esto del coronavirus y el confinamiento, justo a nosotros nos ha pasado en un momento que teníamos que hacer la presentación del tercer disco Play con todo unos conciertos, una gira de presentación. Y, bueno, y en ese sentido, pues, como a todos los músicos, pues, sí que nos ha afectado mucho, ¿no? Pero justo hoy hablábamos que en este último año que hemos hecho muchos vídeos, o sea, que hemos cambiado un poco el formato. Hemos añadido el formato vídeo que nosotros tenemos como vídeos muy cortitos, así de dos minutos para enseñar, o sea, para transmitir las canciones. Pues que en ese sentido sí que nos sentimos que nos hemos entrenado un poco para buscar otro canal, ¿no? Digamos, no solo en el vivo. Claro, porque muchos músicos se están encontrando con el problema de que se han paralizado por completo sus proyectos. Porque necesitan mucha infraestructura, ¿no? Y el ser minimalista y poder hacer con poco o mucho, pues, puede permitir salir adelante, ¿no? Y también supongo que mucho de lo que hacéis, pues, es autoproducido. Uno de los, digamos, hándicap de este siglo es que los músicos y muchos artistas tienen que autoproducir porque, digamos, no hay donde rascar para hacer de otra forma, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, todos los músicos que conocemos autoproducen sus cosas, ya sea a nivel económico como también a nivel práctico de hacerse sus propios vídeos, de hacerse sus propias ediciones, sus propios arreglos. Estamos en un momento en el que, bueno, hay que espabilarse, uno mismo tiene que espabilarse en lo máximo que pueda para hacerse las cosas. Bueno, nosotros, por ejemplo, para producir el disco play y también el espectáculo hicimos un Verkami, ¿no? Una campaña de estas de crowdfunding y sí, la verdad es que es bastante necesario este tipo de cosas para poder tirar adelante los proyectos, ¿no? ¿Qué diréis? Un ABC de la autoproducción, una persona que está pensando iniciar su proyecto, un ABC de autoproducción, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Pues, a ver, yo creo que lo primero muy importante es tener, en el caso de los músicos, tanto la música, digamos, bien grabada, que se pueda escuchar bien, ya sea un disco, una maqueta o usar alguna de las plataformas que existe tipo Bandcamp o, bueno, el mismo Spotify, ¿no? Sea como SoundCloud también hay, ¿no? O sea, usar alguna plataforma para que se pueda acceder muy fácilmente a la música que está proponiendo y sobre todo también tener vídeos, ya sea algún videoclip o tocando en directo que se pueda ver muy bien, tanto para llegar a la gente como para los programadores o programadoras que puedan escuchar la propuesta, ¿no? Y estar muy al día de las redes sociales también, eso yo creo que es muy básico y en las redes sociales, pues, que esté la imagen un poco cuidada, ¿no? Las fotografías, estar bastante activos. Igual, o sea, así, lo primero tener como una idea, como la idea de la propuesta artística que se plantea, que esté como un poco clara, ¿no? Esté un poco planteada de manera clara. Entonces, a partir de esa idea, yo creo que van surgiendo las maneras de hacer, ¿no? Las cosas que pueden ser más interesantes o efectivas, sobre todo que tenga que ver todo, ¿no? Bueno, aunque yo también pienso que hay que empezar, ¿no? Porque nosotros mismos somos un ejemplo de que al principio, pues, igual tampoco no lo teníamos tan claro. O sea, tener la idea clara del proyecto ayuda muchísimo a plantear todo esto que yo decía de plataformas y de redes. Pero si no, yo, y me imagino que tú estarás de acuerdo, modesto, empezar... Nosotros tenemos un amigo que nos dijo una frase que nos sirvió mucho. Nos decía, si algo lo haces cuando ya no te da un poco de vergüenza es que ya es un poco tarde, ¿no? Y para nosotros esa frase ha sido como muy importante de que si estamos detectando que algo te da un poco de apuro... Cambia vergüenza por miedo, por pensar que no estás preparada o lo que sea... Claro. No dirba igual. Pues si te da es que es el momento. Si tienes un sentimiento ahí de inseguridad es que es el momento para hacerlo y sobre la marcha pues vas perfilando, ¿no? Pero eso yo diría, pues eso, definir la idea cada vez más, tener las plataformas y las redes sociales al día y buscar lugares para tocar y empezar a estar ahí activo. Bueno, pasa un poco, ¿no? Hablando un poquito, pasando un poco... O sea, Elur, tú que tienes formación clásica, igual que yo, es muy típico, bueno, al menos en nuestra generación de músicos clásicos, cuando nos estábamos formando, que esta idea de hacer la promoción del proyecto que puedas tener, la idea de lo que quieres transmitir no esté nada clara, ¿no? Porque representa que en la música clásica pasa mucho que ya se le da a la música clásica, se le pone en el pedestal este de la clásica, habla por sí sola y seguro que va a ir bien si toca súper, súper, súper bien, ¿no? Esta idea que tenemos, bueno, que desde que vamos al conservatorio desde pequeños, es un poco, se inculca un poco. Creo que está bien ir un poquito, un paso más allá y también en el caso de músicos clásicos, tener claro que las propuestas que se quieran hacer, que también tienen que tener una idea detrás clara, ¿no? Porque si no pasa, pasa mucho, ¿no? En el mundo de la clásica puede pasar esa decepción, ¿no? De años que llevo estudiando, con lo bien que toco, ¿por qué no consigo vivir de esto, de dar conciertos, no? Sí, sí, completamente de acuerdo con lo que dices. Y yo creo que un poco el problema está en que no se incita a que realmente reflexionemos para qué hacemos las cosas, ¿no? Para qué toco, para qué he estudiado música, para qué... Y un poco lo que comentabas, ¿no? Parece ser que solamente tocando ya por eso, pues, tendríamos que tener nuestra audiencia o nuestra carrera, ¿no? Pero lo que pasa es que hay muchísima gente haciendo, muchísima gente y muy bien haciendo eso que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, claro, si no hay un para qué y si cada uno no reflexiona sobre lo que puede hacer bien y qué conocimientos tengo yo que me puede diferenciar del resto y hacer algo original, pues, si no hay esa reflexión, entonces estamos condenados, ¿no? O es lo que pienso yo. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, bueno, si quieres, os hablamos un poco del mundo de la clásica, si quieres. Sí, estaría bien. Hablada. Vamos a desahogarnos un poco. Sí, o sea, yo tengo la sensación de que saber tocar un instrumento y tener una formación clásica, pues, superior, o de máster, la gente que escuche esto, pues, que tiene acceso a estos estudios, ¿no? Es un superpoder, ¿no? O sea, es un... O sea, saber tocar música clásica bien y tener los estudios, la disciplina y todo eso, la verdad, es un superpoder, ¿no? Creo que, o sea, tiene que tener detrás una idea y un para qué, que eso ya cada uno lo puede definir como sea, pero el para qué es muy importante, ¿no? Porque si no hay esta idea, el mundo de la música clásica. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dos, compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y tres, visita musicosalpoder.com barra regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.